En el trasfondo de este escenario escolar se esconde un tema que nos concierne a todos, la seguridad en nuestras escuelas. No es solo una preocupación local, sino un tema de conversación global que abarca más allá de las aulas. El día de hoy nos encontramos en el Colegio María Auxiliadora, ubicado en el municipio de Galapa, donde estaremos abarcando la problemática de la inseguridad en muchos colegios del municipio. La inseguridad alrededor de las instituciones educativas no es solo un tema local, es un tema a nivel nacional, donde la comunidad estudiantil está siendo hostigada alrededor de los colegios a la venta de estupefacientes, drogas y posibles secuestros. Hay mucha inseguridad aquí en el colegio, principalmente con los niños. Aquí no hay, nadie viene a darse cuenta de la inseguridad de los niños. Aquí vienen personas que venden drogas, le venden las drogas a los niños. Hay niñas que andan peleando aquí a toda hora, a todo momento. Vienen de otros colegios aquí a buscar a las niñas de aquí de María Auxiliadora, a buscarle pelea. ¿Y los vigilantes de seguridad del colegio hacen algo al respecto? La verdad que no, porque aquí no hay vigilancia. Aquí la vigilancia no hay, nada más a la entrada del colegio que están los, ¿cómo se llama? Los celadores. Pero aquí alrededor no hay vigilantes de ninguna especie. A medida que exploramos los alrededores de esta institución educativa, descubrimos que la inseguridad en la escuela se entrelaza con la vida cotidiana de la comunidad que la rodea. Por lo general sí es segura, pero a veces sí siento que es mejor que tengan conos de seguridad por el tema de los carros, los motocarros, las motos, etc. E igual tener apoyo de la Policía Nacional, porque a veces se van a presentar algunos casos de peleas sobre los estudiantes de otros colegios o personas externas al colegio. Pocas son las manos que brindan ayuda a esta problemática. Así lo deja saber esta docente que, preocupada por la situación en la que se encuentra el colegio, nos cuenta sus posibles soluciones. Indudablemente que los profesores no podemos hacer milagros. Los elementos externos, como es la alcaldía, como es la policía, la comisaría, deben extender la mano para hacer diálogos con los estudiantes, conferencias. No hay más verídico para los estudiantes que los testimonios. Entonces, mirar en qué forma ellos pueden relacionarse más seguido, porque es que hacen campaña un mes o tres días y ya con eso creen que lograron todo en el colegio. Entonces, eso debe ser un calendario que conozca la institución y los mismos docentes para que ellos se involucren dentro de la institución más frecuentemente. Al reflexionar sobre las voces de estudiantes, profesores y padres de familia, se evidencia una preocupación compartida por la seguridad en los alrededores de la escuela. La comunidad solicita a los entes territoriales no hacer caso omiso ante esta problemática y tomar las medidas necesarias para combatir este asunto.